Encontramos en la Cámara de Diputados y Diputadas discutiendo respecto a la inexpropiabilidad de fondos de pensiones y ante algo que yo señalé, el diputado de la carrera insiste en que yo lo llame mentiroso, lo cual no es cierto y decide señalar que yo soy una mentirosa por mi condición de persona trans, por ser una mujer trans y que no puedo ni abortar ni menstruar. Y eso lo tengo clarísimo, pero eso no me impide ser feminista y luchar por lo que creo justo, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y no podemos admitir y tolerar en este Congreso Nacional que hayan diputados incitando al odio, como lo hacen constantemente republicanos, en total impunidad. Esto daña la democracia y afecta a las personas de la comunidad, las diversidades sexuales que nos están viendo, a sus familias. Y este odio es intolerable. Estamos analizando junto a mi equipo acciones legales, por supuesto vamos a enviar a ética al diputado, pero estas sanciones no alcanzan. Y también tuvimos una conversación junto a la ministra Analia Uriarte para darle urgencia a un proyecto que aumenta las sanciones y la posibilidad de expulsión de un diputado ante hechos de violencia, como los que ya ha protagonizado Gonzalo en la carrera al golpear al vicepresidente de la Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!